Buenos días, hermanos. Hoy es lunes 29 de julio de 2024. Estamos en el libro de Oseas. Hoy vamos a estar transitando el capítulo 2 del libro de Oseas. Siempre, ahorita con los eventos que pasan aquí en el país y lo que pasa es que pasan en la vida diaria, sí hallamos consuelo en la parada. Estamos allí y encontramos un Dios verdadero, encontramos al Dios que nos ama, al Dios de la justicia, al Dios de la verdad, el Dios de nuestra salvación. Y por eso siempre, ayer en la noche cuando estaba en la expectativa y todo eso, di horas y me metí aquí. Y verdaderamente encontré el consuelo, lo encuentra uno, uno piensa en Dios. Mire como dice aquí el capítulo 2, porque mire, en el libro de Oseas hay cosas, como decía en la Biblia, que nos sorprenden. Sorprende un diluvio, sorprende un mar que se divide en dos, sorprende un río que también se detiene en sujo para que otros pasen. Sorprende unas personas en un horno de fuego que no se queman, sorprende un hombre que es lanzado a un foso con leones y no lo tocan. Sorprende una mano que aparece de la nada a escribir un juicio. Dios no deja de sorprenderlo con dramas, con efectos especiales, diría un dramaturgo, un cineasta. Sorprende que a un hombre se le pide que se case con una prostituta. Y aunque el libro de Oseas nos envuelve en ese libreto, en esa drama pasional, digamos. Y aunque ahí en el libro de Oseas aparece una y otra vez la infidelidad, cosa tan triste, tan horrible. En realidad el libro de Oseas lo que nos muestra es a Dios. El Dios que creemos, el Dios en el que fundamentamos, anclamos nuestra fe. En el capítulo uno se instruye al profeta a que se case con una prostituta. Eso lo hace para ilustrar quizás el rescate que se debe tener hacia alguien en esa condición. Que alguien tenga un rescate de alguien que vive en esa condición. Tan triste, tan deplorable y tal. Pero también representa el amor de Dios que ama a pesar de la infidelidad y la prostitución espiritual del pueblo. Miren como dice. Llamen, estoy leyendo la nueva versión internacional. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo y la dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de cero. No tendré compasión de sus hijos porque sus hijos son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Fíjense lo que está pasando aquí y podemos trascender en el tiempo y en la cultura un poco aquí. Pero hay una decepción. El profeta está bien enojado aquí. Y está enojado con razón. Claro que está enojado con razón. La decepción es muy grande. Dice, la pondré como un desierto, la voy a secar. No tendré compasión. Cuando se habla en estos términos, pues los hijos sufren también. Aunque sea verdad que la mamá es como él o que sea, a nadie le gusta estar escuchando esas cosas, ¿no? Nada de eso. No tendré compasión. Su madre es una prostituta, dice. Este uno, el reciclo, que me dice, viene una cosa aquí que voy a resaltar, ¿no? Pero cuando dice, su madre es una prostituta, ustedes son hijos de él. Usted es la que consiguió, es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Entonces, una de las cosas de la prostitución es que se venden. Se vende a los mejores postores. Se ven, en este caso, también convicciones, que dicen, doctrina. Se vende por un beneficio. Que dice, por pan, por aceite, por bebida. Y esto es una situación que se repita continuamente. O sea, la gente no tiene convicciones, no tiene dignidad. Se vende. Se ofrece. Quien me da más es que yo me voy con él o con ellos. Eso es una de las características de la prostitución. Yo me vendo. Y busco mi beneficio, busco mi oportunidad. Y es que dice, este, yo decía que este es uno de los versículos principales. Porque explica más o menos lo que pasa ahí. Y es que también, cambiando los tiempos y los sujetos, pasan también en la vida de uno. Pasan en la vida de la gente que está cerca de uno. Este, quiero ir tras mis amantes. Que me dan todo lo que quiero. Yo me voy con este porque este me da lo que yo quiero. Yo me voy con aquello porque esto, aquí yo estoy beneficiado, beneficiada, ¿no? Este, y dice, dice luego yo, ¿saben qué? Porque habla de mí en el juicio, ¿no? Por eso, de cerrar el paso con espinos, la encerraré para quien no encuentre el camino. Yo voy a evitar que eso pase, dice aquí, ¿no? Con ardor perseguirá a sus amantes. Esa es la palabra tan fuerte que habla, con ardor. Y al no encontrarlo dirá, prefiero volver a mi primer esposo. Porque antes me iba mejor que ahora. Y otra vez que, 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 lo que repite, ¿no? Lo que enfatiza. Antes me iba mejor. ¿Cómo es eso? Dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata del oro. ¿Y qué hizo con ellos? Al son dioses. O sea, recibe el beneficio y le atribuye toda esa bondad a otras cosas. O a otros. Por eso, llegó el momento. Le quitaré mi trigo, mi vino nuevo, la dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie aliviará de mi mano. Pondré fin a todos sus olgorios, sus prelegiaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Desbastaré sus vidas y sus higueras que consideraba la plaga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses cuando se adornaba de zarcillos y joyas y olvidándose de mí se iba tras sus amantes. Una de las cosas que está pasando es olvidarse de la bendición, olvidarse del origen, olvidarse de su identidad. Las cosas de la prostitución es que la gente va perdiendo criterio, va perdiendo dignidad, va perdiendo origen. Entonces ya se es infiado a eso. No vendrán tus amantes, cerraré la de paso, nada. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da todo. Y yo, bueno, le quitaré las consecuencias. De todo esto es que de nada le sirvió. Toda esa prostitución, todo esto, de nada le sirvió lo que obtuvo. Mientras vivió o viviendo esa vida inmoral, se olvida. Sin embargo, hermanos, mira, aquí hay un espacio para la restauración. Dice más adelante, dice, la amaré, dice, la amaré nuevamente. Dice, por eso, ahora voy a seducirla. Mira cómo actúa Dios y cómo actúa un esposo enamorado, un padre, un padre insistente con sus hijos, ¿no? Dice, y la llevaré al desierto y la daré con ternura. O sea, voy a dar, como me gusta, una oportunidad, voy a mostrarle mi amor para que entienda de dónde viene todo. Es mi amor que es por ella, mi amor por mis hijos, mi amor por la gente, mi amor por él. La daré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la, escuchen bien este, convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me responderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Borrón y, eso sí es borrón y cuenta nueva. En aquel día, afirmó el Señor, que no me llamarás mi señor, sino que me dirás esposo mío. Te quitaré los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. En aquel día, haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las salas del cielo, con los reptiles de la tierra. Eliminaré los del país, fíjate, eliminaré el país arcos, espadas y guerras. Para que todos duerman seguros. Muy diferente a todo lo que había anoche, ¿no? Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia. Que también habló el Dr. Roberto en la oración. Y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad. Entonces, conocerá al Señor. Fíjate, todo esto, todo este drama aquí es para conocer al Señor. Es para que veamos el Dios que tenemos. ¿Ok? Todo lo que ofreces. Me llamarás esposo mío. Te quitaré de los labios esas cosas que no tienes que decir. Y hay un pacto. Y entre el pacto dice, eliminaré arcos, espadas y guerras. Esto tiene que ver con verdadera paz. Y que la paz se perturba también con lo que uno dice. Más que todas las armas que utilizamos es el verbo, ¿ves? Y te daré mi esposa para siempre. Ahora, pensemos en algo. Merece, una mujer así merece todo ello. Toda esa cosa tan bonita la merece. Claro que no. Claro que no la merece. ¿Ok? Como nosotros tampoco lo merecemos. Esa es la que te haré mi esposa para siempre. Para siempre. Y dice, te daré como dote el derecho y la justicia. Y aquí está hablando de una dote tremenda, ¿no? En la dote nada que tenga que ver con guerra, que no es pura paz. Y en el dote el derecho y la justicia. ¿Qué tanto anhelamos? Sobre todo hoy. Y conocerás al Señor. Entonces dice, después del cielo le responderá a la tierra. La tierra responderá ¿cómo? Con trigo, con vino, con aceite, con bienestar. Con prosperidad. Y ellos responderán a Israel. Y la tierra para mí. Y sembraré para mí la tierra. Y tendré misericordia. Dice. Me compadeceré de la indigna de compasión del pueblo ajeno. Lo llamaré pueblo mío. Y él me dirá mi Dios. Entonces, mis hermanos, para terminar acá. Todo esto. Todo esto lo que pasa. Yo me anclo en varias cosas. Primero el dote que él promete. Pero ahorita para consularnos a nosotros. Y me consola a mí mismo desde anoche. Dice. Convertir el valle de la desgracia. En el paso de la esperanza. Ahí tenemos que, ahí tenemos que aclararnos. Y eso no lo arrebatas. Porque ese es Dios. Y todo eso lo hace Dios. Para que nosotros lo conozcamos a él. No se me hagan cada día. Vamos a leer las escrituras. Vamos a orar. Pero vamos a esforzarnos. Para conocer más a Dios. Para saber quién es Dios. Porque mientras más conocemos al hombre. Pues más angustia. Más dificultad. Más desasosiego. Se presenta. Dios es bueno. Y este libro de doceas. Leerlo. Miren cómo va. Miren cómo viene. El Señor nos da. Eva, ese es el desafío. Es el desafío. ¿Ok? Dios me los bendiga. Y Dios me los guarde siempre. Que la ley nos llene de paz a cada uno. De ustedes y su familia. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.